¿Qué tal? Como se dice coloquialmente me han caído varios veintes, me he dado cuenta de cosas que he hecho bien, pero también me he dado cuenta de cosas que he hecho mal o podría haber hecho de una mejor manera si hubiera tenido una sistematización y si hubiera estado antes con estos conocimientos que adquirí aquí. Gracias. 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 Gracias.